no quién eres tú contesta tú eres mi tío en nombre de jesús te reprendo te voy a subir la quieta eso que te vas a quedar privado en nombre de jesús mami 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 no toques el nombre de jesús te reprendo yo no te tengo miedo tú crees que yo te tengo miedo en nombre de jesús tú no tienes poder y autoridad ven ven que te voy a dejar privado para atrás te pasas de las rayas aquí y te doy tu raquetazo para atrás para atrás te he dicho para atrás no 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 no